Tuvimos compañeros que le llevaron la mochila a otro, tuvimos compañeros que se la pasaron alentando, tuvimos compañeros que fueron a buscar a quien se había quedado, tuvimos compañeros que sacaron el agua que no tenían. ¿Qué es lo que nos enseña en el fondo? Que nadie se salva solo, lo que dice el Papa Francisco. Que la salvación es comunitaria, que nadie puede solo. No es el sálvese quien pueda. Le encontramos la recuperación, le encontramos la salvación con esa experiencia más honda que tiene el hogar, que es la familia, ser parte de una familia, ahí encontramos la salvación. No es la ruta por donde tenés que bajar, es que te tomen de la mano. No es cómo te tenés que curar, es que te agarren la gamba y pongan su mano. No es decirte que vos sos valioso, es que te peguen un abrazo cuando llegás al parador. Es la experiencia de encuentro de una persona que te ama, que te da la bienvenida, que te abraza como viene, que se hace el cargo de tu vida, como estás. Roto, sucio, al costado del camino, casi muerto. Esa es la experiencia de Dios con nosotros. Por más tropezones, caída, resfalada, me levanté y seguí adelante. Cargué con mi mochila muchos kilómetros y la sigo cargando y la voy a seguir cargando. La verdad que estoy muy contento porque es el camino que yo tuve en el consumo, pero esta vez del lado bueno. Igual, consumiendo no, tuve el camino complicado y así es la vida. Así va a ser siempre, pero hay que tratar de ponerle fuerza de voluntad y seguir adelante. Y no echarse para atrás para lo que uno quiere. Me di cuenta que solo uno no puede, porque si me pongo a pensar, y la verdad, si hubiese estado solo haciendo esta travesía, no lo hubiese hecho. Me hubiese quedado tirado por ahí. Y me di cuenta que siempre hubo una mano. Y esa mano es la misma familia del hogar de Cristo. La verdad me había alejado de la familia. Y el llegar a ciertos puntos donde los demás descansaban y yo venía muy atrás y que los mismos chicos te digan, vamos Chaveta, vamos que vos pedís. Y que algunos se ofrecían para cruzar esa piedra tan grande. Me hicieron recobrar los valores. Que me fui alejando, viste. Y hoy creo que me voy con eso. A seguir apostando al ayudar como me ayudaron, viste. Y encontrándome nuevamente con Dios. Yo creo que lo que aprendimos como hogar es que para salir adelante no tenemos que hacerlo solos. Porque la forma en que podemos progresar y ascender es en comunidad y en hermandad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!